¡Qué alegre! Vengan todos los niños que vamos a cantar y vamos a levantar las banderas de amor y que todos las vean. En mi corazón no hay banderas de amor banderas de amor, banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor es que Cristo ya vive en mí Alcan las más arriba, que todos vean que todos vean en saldas más arriba que todos vean que Cristo ya vive en mí Sigue la alegría Sonrían, pero sonrían ¿Tú no te estás riendo? ¡Vamos, sonriamos! Y levantemos la bandera de amor En mi corazón no hay banderas de amor banderas de amor, banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor es que Cristo ya vive en mí Alcan las más arriba, que todos vean Que todos vean Que todos vean en saldas más arriba Que todos vean que Cristo ya vive en mí Vengan todos los niños y marchemos en el ejército de Jesucristo Un, dos, un En mi corazón no hay banderas de amor banderas de amor, banderas de amor Que todos vean En mi corazón no hay banderas de amor banderas de amor, banderas de amor En mi corazón no hay banderas de amor es que Cristo ya vive en mí Al salas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que Cristo ya vive en mí, es que Cristo ya vive en mí, es que Cristo ya vive en mí. Amén.